Medellín. ¡Todos por la vida! Medellín. ¡Todos por la vida! El imaginario de ciudad hace referencia a una ciudad competitiva, ambientalmente sostenible y socialmente equilibrada. No es un plan de ordenamiento que se dedique a diseñar normas, sino que es un plan de ordenamiento que reconoce que la ciudad se concreta a través de intervenciones físico-espaciales, porque es un plan de ordenamiento, que están reflejadas en unas grandes intervenciones. La ley define alcances para las revisiones y ajustes del plan de ordenamiento territorial y las define como modificaciones de corto plazo y también permite modificaciones extraordinarias o de largo plazo. Entonces, según cada etapa en que esté la ciudad, con su POT hay diversos alcances de esa revisión. Nosotros actualmente estamos en la revisión de largo plazo, que es una revisión estructural y que permite, en cierta medida, modificar el conjunto del plan de ordenamiento territorial. Hay que entender que, en un lapso de más de 12 años, una ciudad cambia mucho. Hay muchas dinámicas territoriales, sociales, económicas que se van cambiando, pero también hay una realidad ambiental, una realidad, digamos, funcional de la ciudad que va teniendo evolución. Entonces, hoy, ante lo que estamos es, por un lado, como se dijo antes, a evaluar qué significado o qué logros permitió alcanzar el POT anterior. Pero, por el otro lado, cuáles son las dinámicas que tiene la ciudad y, sobre todo, cuáles son los retos de cara al futuro que estamos enfrentando. Entonces, hoy, ante lo que estamos es, ante una revisión estructural del plan que va a permitir apostarle a largo plazo, a partir de grandes operaciones y proyectos que la ciudad tiene. Pero, a partir de grandes ilusiones que, como modelo de ciudad, hemos planteado desde hace muchos años y que estamos todavía en mora de alcanzar, formular un plan que nos permita realmente dar el salto cualitativo para ir en esa dirección. Lo interesante es que estamos trabajando a partir de operaciones urbanas estratégicas que nos permitan derivar de ahí, del modelo de ciudad y de esas operaciones urbanas, o sea, del tipo de ciudad que queremos, realmente derivar las normas que nos permitan hacerlo. Pienso que estas últimas intervenciones, porque estamos llegando a lo último casi, esto, en el 2050, los que estén de alcaldes en el 2050, en 40 años, van a tener dificultades enormes para hacer, rendir, digamoslo así, los recursos disponibles con obras tan impactantes como las que hoy se pueden hacer hasta el 2020, porque estas intervenciones pensadas hoy van hasta el 2020. O sea que, hay un juego de ciudadanía, de gobierno, si el gobierno es fuerte y hay una unidad grande, y hay una vinculación muy sólida con la ciudadanía, él puede enfrentarse bien con los poderes económicos y de inversión establecidos, porque es muy difícil enfrentarse con ellos, ya que hay un historial de precios y de intervenciones que no siempre permiten hacer una renovación urbana en profundidad, porque es por ahí en donde están las grandes demandas, las grandes reinversiones urbanas, sabiendo que cada vez seremos más urbanos. Podríamos decir que Medellín hoy en día ha mejorado sus condiciones de accesibilidad y conectividad de ciertas poblaciones, que ha mejorado la dotación de infraestructura pública, sobre todo educativa, pero no se han transformado sustancialmente las condiciones de equidad, y si vemos los indicadores de calidad de vida, pese a los ingentes esfuerzos de la administración, hay condiciones postestructurales que aún no se superan. Nosotros lo que estamos buscando es que demos de una vez por todas el salto de una ciudad, digamos, un poco abigarrada a partir de acciones funcionales o de acciones desesperadas por subsistir, que es buena parte de nuestra urbanización, de espacios a que tengamos realmente una sociedad que vivas y que habite un territorio dotado, bien dotado de recursos, en términos de equipamientos, de espacios públicos, de áreas de ocio, de equipamientos culturales y sociales, que tenga sistemas de transporte que le den accesibilidad equitativa a todos los ciudadanos sobre su territorio, que realmente podamos vivir en la ciudad como ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es sentar bases, bases de convivencia. Y la solidaridad es una. No puede ser que esta ciudad, que todavía tiene 2.000 viviendas en zonas de alto riesgo no recuperable, piense que hay alguna prioridad distinta que salvar la vida de esas personas. No, no puede haber ninguna otra prioridad, no debería haber ninguna otra prioridad. Esta es una ciudad muy destacada en eso. La atención a los niños, la atención a los... Ese programa Buen Comienzo, un programa maravilloso. Esas son lecciones aprendidas. Porque los años 80 le dejaron a esta ciudad esa lección. Bueno, la solidaridad no es solamente un comportamiento altruista, sino un acto profundo del instinto de conservación de la sociedad. Y yo creo que hemos aprendido eso. Conviene recordarlo porque a veces se olvida. Y el plan tiene que estar construido sobre esos principios. El imaginario de la ciudad para la que estamos construyendo ese plan de ordenamiento territorial que no tenía al hombre declarado al ser humano integral, ya lo tiene declarado. Para un ser humano integral que vive en unas condiciones de calidad de vida, ta, ta, ta. Entonces, cada vez que vamos diseñando uno de los objetivos o uno de los temas centrales o componentes del plan de ordenamiento territorial, vamos reflexionando ¿para qué? Es que tenemos que recuperar el centro de la ciudad de Medellín. ¿Para qué lo vamos a recuperar? Entonces, empiezan a decir, cada que contestamos ¿para qué? Decimos solo las actividades, ¿el qué? Ah, para activar economía, para activar no sé qué, para activar yo. Todas las dimensiones del ser humano integral. Entonces, ahí es más fácil que yo me salga a analizar cuál es el centro que tengo que recuperar. Ah, entonces un centro donde se pueda estudiar, donde se pueda trabajar, donde se pueda vivir, donde se pueda caminar. Entonces, el centro tiene que ser distinto al centro que tenemos hoy. Colombia está afilada en volver a plantearse la pregunta de la utilidad de los planes de ordenamiento, incluso poner en entredicho si continuamos o no con esa apuesta de planificación. Para quienes creen que hemos perdido el tiempo, y si yo pudiera solo plantear ese ladrillo, yo lo que podría plantear es un ladrillo que sea un puente. ¿Un puente entre qué? Entre el conocimiento técnico y el conocimiento y los saberes comunitarios y políticos. Ese puente yo creo que es el que hay que construir para que realmente sean efectivas las decisiones que se toman a partir de los planes de ordenamiento. Ese puente no ha sido lo suficientemente tendido entre esas racionalidades y esa falta de ese puente puede ser, a su vez, el arma que destruya los mismos planes de ordenamiento. Pero yo creo que si se tienden esos puentes, podemos salir adelante con esta nueva generación de planes de ordenamiento. El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín es el que demarcará la ruta del desarrollo de Medellín en los próximos 12 años. Medellín, todos por la vida.